Muy bien, muy bien. Ay, no, si se la ve ya, sueltilla. Bueno, pues nada, alguien tuvo la feliz idea, para mí feliz idea, de crear una institución dedicada no solo a esto, pero fundamentalmente, como os decía, a crear, promover y difundir la filosofía del recurso educativo abierto y modelos y productos de recursos educativos abiertos que todos pudierais utilizar. Y esto es aquello de allí, el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, CEDEC. Es que hay que coger aire en el medio, porque está en el BOE, viene así, entonces no le podemos cambiar el nombre. CEDEC, aunque os resulte sorprendente, es una institución que, aun dependiendo del Ministerio de Educación y del INTE, funcionalmente, tiene una cierta participación de la Consejería de Educación y, por eso, su sede está en Mérida y no está en Madrid, aun siendo un organismo de ámbito nacional. Esa es nuestra página web, cedec.educalab.es. No os digo que memoricéis el resto de enlaces, ese sí, porque la próxima semana vamos a, digamos que a lanzar un formato nuevo de página, pero la dirección que tenéis ahí se va a mantener. En esa página tenéis todo resumido, entonces os vamos a lanzar tres, cuatro palabras para que se os queden y terminamos para que a Manuel no le den el síncope. Mirad, nosotros hacemos tres cosas fundamentales relacionadas con recursos educativos abiertos. Una que Valerí nos va a llevar hasta ella, está en esa imagen grande que pone Proyecto EDIA, que son las famosas camisetas que tanta guerra dan. Pincha ahí, haz el favor. Dale, dale con energía. Debe tardar un rato. Vale. Y si le das un poquito para abajo, Valerí, por favor. Vale. Mira, si no te importa, ves que arriba hay un enlace en azul que pone Proyecto EDIA, recursos educativos abiertos. Pincha ahí, por favor, si no ya vamos a otro sitio. Vale, os decía que EDIA, como veis ahí significa, no, dale para abajo, es que aquí hay un problemilla técnico que lo solventamos enseguida. No, perdón, dale para arriba. Esto es para probarla, que está a tope. Para darle un poquito para arriba, Valerí, al favor. Un poquito más, al favor. Mira, dale a recursos allí, supongo que iremos directamente. ¿Ves que hay una barra de navegación negra, blanca y todo eso? Más para la izquierda, ahí, ahí. Dale, dale, con energía, para allá, para allá, para allá. Ahí, en recursos. Muy bien. Bueno, os decía que lo que hacemos es generar recursos educativos abiertos que cualquier docente pueda utilizar. Yo, los ejemplos que os voy a poner muy brevemente son de historia, porque a mí mi abuela me enseñó que uno debe hablar de lo que conoce, de lo que conoce un poco. Hay materiales de lengua, hay materiales de inglés, como veis ahí. Estamos en proceso de lanzar materiales de formación profesional, ligados de momento a FOL. Todos siguen el mismo formato, la misma estructura que os voy a enseñar y los mismos parámetros para usarlos, descargarlos, compartirlos, etcétera. Si pinchas en geografía e historia, por favor, Valerí, dale, dale, con energía, es que va la cosa. Ven, ya va dando vueltas. Mirad, cuando entráis en cualquiera de los apartados de ahí, lo que encontráis son recursos, si le das un poquito para abajo, que podéis consultar, que podéis generar, perdón, que podéis descargar, que podéis utilizar. Pues, mira, por lo que vamos a poner después, pincha en ese, pero donde tienes el HTML, en ese que tenías de nos vamos de viaje, en la segunda columna, por favor. Mirad, el formato es siempre el mismo. Todo el material que encontráis ahí está pensado para que cualquiera de vosotros, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, que queréis empezar a trabajar por proyectos, por ejemplo, con vuestros alumnos, no tengáis que daros el trabajo de diseñar un proyecto completo, sino que podáis directamente acceder a un material ligado a alguna parte del currículo, o a varios elementos del currículo, que os ofrezca un proyecto. Ejemplo muy rápido, para no alargar. Mirad, esto está pensado para geografía de tercero de ESO, para geografía de la ESO en general. Queremos que trabajen, en este caso, geografía política y geografía económica de algunos países. Les planteamos como proyecto final, en esa sección que podéis que poner, recopilamos y publicamos nuestro trabajo, que diseñen una guía o varias guías para viajeros de un país del mundo, que ellos van eligiendo. Les planteamos una situación inicial, que es aquello de donde nos gustaría viajar, y les decimos, imaginaos que os ha llegado un presupuesto extra, o que os ha tocado el cupón, o que tenéis un dinero con el que no contabais, y tú y un grupo de amigos queréis montar un viaje a un país. Tenéis que hacer una guía completa. ¿Cuánto os costaría? ¿Cómo sería el país? ¿Cuál es la información más importante que tenéis que escoger? Etcétera, etcétera, etcétera. Si me haces el favor, ya esto en serio, de pinchar en el primer apartado que tienes a la izquierda, ese que pone dónde nos gustaría viajar, os decía que a partir de esa situación inicial, lo que le vamos proponiendo al alumno son tareas. Mirad, si alguna vez os proponéis usar alguno de estos recursos o simplemente consultarlo, en principio están pensados para que todo lo que necesitéis para clase esté ahí. Es decir, si le vais a proponer a los alumnos que consulten un vídeo para que se motiven o piensen o busquen información, el vídeo lo vais a tener ahí enlazado. Si le das un poco, dale para abajo, pero simplemente mover la página. Si tenéis que plantearle una actividad, la actividad está ahí. Dale un poquito más para abajo, por favor. La tarea con el recurso que necesitáis para evaluar. Dale, tú sigue hasta que yo te diga que pares porque hay que llegar hasta abajo. ¿Veis? El material, los objetivos, en fin. Veréis que cada recurso tiene un modelo porque está hecho por docentes diferentes y con ideas diferentes, pero la base es siempre la misma. Y si recordáis, una de las cosas que nos insistían varios ponentes es la necesidad de que cuando el alumno está trabajando activamente, utilice un diario de aprendizaje, un porfolio personal. Pues en esos materiales tenéis el momento en el que al alumno hay que pararlo y decirle, escribe en tu diario, piensa en lo que estás haciendo, guarda lo que estás haciendo y compártelo. Si me haces el favor de darle a la flecha para atrás, Valería, a la de arriba. Es decir, sí, sí, dale. Creo que una vez, o no estoy seguro, dale otra vez, por favor. Y otra vez más para que nos vayamos al principio. Cierra la pestañita, perdona. Vale, os decía, esto es lo básico. Es decir, yo entro, tengo el recurso, lo puedo consultar, lo puedo usar. Todo eso que tenéis ahí son opciones de formato que tenéis para estos recursos. Si queréis usarlo vosotros en vuestras tablets, descargáis el IPAP y el 95,3% de las veces funciona.